Venga, pues vamos a ver el resto de preguntas que nos han mandado la comunidad para resolverlas. Estas son un poquito más fáciles, pero igualmente interesantes. Disclaimer y empezamos. Adrián nos pregunta sobre la capacidad de un Darwin. Una pregunta que tengo es sobre la capacidad, debido a que muchas estrategias buenas en cuanto a rentabilidad y riesgos se ven fuertemente castigadas en capacidad. Por ejemplo, el mejor Darwin de Silver en diciembre, GMCL, tuvo una rentabilidad extraordinaria, pero su capacidad es pequeña. ¿Qué tips o consejos nos podrías dar para mejorar la capacidad? Pues probablemente el gestor del Darwin GMCL tenga tan baja capacidad de absorción de inversores porque ejecuta una estrategia que busca recorridos cortos de beneficios y esto complica bastante la entrada de todos los inversores sin que se vean perjudicados por la divergencia del Darwin. Además, si nos vamos a las métricas de su Darwin, podemos ver que a priori es un trader algorítmico que opera en todas las franjas horarias y según sus métricas, las operaciones que busca son de unos 15 pips de ganancias, acotando las pérdidas a 10 pips de media, con una duración de unas 3 horas. Es decir, podemos confirmar que es un trader intradía que obtiene beneficios con recorridos cortos y probables. En un vídeo anterior ya explicamos el concepto de divergencia y cómo afecta a nuestro Darwin e inversores. Este concepto de divergencia está muy relacionado con el de capacidad y en este vídeo por aquí te doy ese tip que puede ayudarte a mejorar la capacidad de tu Darwin. Te lo dejo por ahí arriba. Berto nos dice ¿Se sabe algo de operar en Darwin X0 a través de TradingView? Pues de momento y con la información oficial que manejo nada de nada. Toca esperar. Siguiente pregunta. El Joan, nosotros pagamos la primera suscripción, luego empezamos a sumar puntos para conseguir asignación de capital, pero ¿qué pasa si demoramos por ejemplo 6 meses para lograrlo y dentro de ese tiempo no generamos ingresos? Pero hay que pagar la suscripción mensualmente. Digamos como que al principio solo vemos pérdida. Bien, efectivamente la suscripción de Darwin X0 hay que pagarla mensualmente independientemente de que consigamos asignaciones de capital semilla e incluso a pesar de conseguir esas asignaciones no consigamos generar comisiones de éxito. El problema aquí son las expectativas como ya comenté en este vídeo de aquí. Darwin X0 es un proyecto a largo plazo, un proyecto donde creces como gestor de capital generando un trance récord largo con el que convencer a inversores para que repliquen tu Darwin. No se trata de entrar y hacer grandes rentabilidades para obtener las mejores asignaciones y generar comisiones con ellas. El verdadero potencial de esta plataforma es generar comisiones con el dinero de los inversores. Ahí es donde está el dinero. Si por el camino obtienes asignaciones y consigues generar alguna comisión con la que vayas pudiendo financiar a la suscripción, perfecto, pero no es la idea principal. El gran roofer no nos comenta para los de la vieja escuela ¿es posible ver las métricas clásicas, atributos y demás de los Darwin 0 en Darwin X? Intento buscar Darwin de cuatro letras y no las carga. Claro que es posible. El tema está en que la mayoría de las veces la lupa de la plataforma de Darwin X clásico falla cuando buscamos Darwin de cuatro letras. Te dejo el truco para no tener este problema nunca más. En lugar de buscar a través de la lupa nos vamos a la barra del navegador y justo después de la barra escribimos las cuatro letras del Darwin en mayúscula. De esa manera no fallas nunca. Titusinus y Mars Vigilia que nos preguntan en relación a la fiscalidad de los beneficios obtenidos por las comisiones de éxito ¿hay que declarar esos beneficios o no? Pues evidentemente que sí. Darwin X 0 tiene su domicilio fiscal en Reino Unido y por tanto cuando vayan a pagarte las comisiones de éxito ellos no retienen impuestos de ningún tipo de esas ganancias. Deberás consultar la legislación vigente en tu país en cuanto a impuestos por este tipo de ganancias. Pero recuerda que no se tratan de ganancias patrimoniales como podrían serlo las rentabilidades obtenidas por una inversión en un activo financiero, sino que son rendimientos del trabajo por el servicio que prestas como proveedor de señales. Una vez lleguen a tu bolsillo es responsabilidad tuya declarar o no esas ganancias. Antes de terminar con la última duda del vídeo voy a darte un protip secreto. Debajo de este vídeo aquí hay abajo un botón oculto en el que pone suscribirse y otro con este símbolo. Si lo pulsas YouTube te notificará cada vez que suba nuevo contenido. Yo que tú le daba. Vamos con la última. David Vico, amigo mío, el cual tuvimos la oportunidad de entrevistar en este canal, os ha escrito esto. Enhorabuena por el trabajo que haces, como siempre Alberto. Gracias David. Mi pregunta es la siguiente. Si tengo, como es mi caso, dos Darwins correlacionados entre sí en Silver, si uno asciende a gol, ¿se siguen correlacionando ambos o no se tendría en cuenta la correlación al estar en fases diferentes? Un saludo. Interesante pregunta la cual no tenía respuesta. Hemos preguntado directamente a soporte de DarwinX y nos han dicho que efectivamente no se tendría en cuenta dicha correlación por pertenecer a distintas ediciones de Darwinia, con lo cual no habría ningún problema. Cuando uno de ellos ascienda a gol, ya no tendrás que alternar las operaciones de ambos Darwins. De todas formas, el tema de la correlación sería interesante verlo en profundidad, así que he preparado un vídeo específico para ello. Te lo dejo por aquí. Nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!